En una charla, hablando con Caputo hace un tiempo atrás, yo ya veía que le venía publicando el tema de ayudar a Joaquín. En la charla que tuve con Ezequiel fue un tema que él lo tenía en su agenda. Nosotros, como estamos muy relacionados con el tema del fútbol, nos conectamos con la gente de Bien de Subasta, que es Bien de Bien, que es una empresa de marketing deportivo, que representa a Rolf y otros jugadores de primera, y tiene la parte solidaria también, que es subasta sin fines de lucro, 100% de lo que recaudan va a donaciones, lo hicieron para el técnico Cisneros, para la fundación, la fundación River también los usa, o sea, hay muchos clubes de primera que usan la misma plataforma. Nosotros, como buenos futboleros, les pedimos ayuda a conseguir una camiseta, se consiguió la del Pupi Zanetti, y ahí la pusimos hace un día, ya está en subasta, creo que ya se subió, empezó en 30.000, ya está en 50.000, y creo que la gente se ve en muchísimas entradas, lo que se agradece a todo el mundo por estar participando. Hay un link, es bdbsubastas.com, ahí vas a ver la camiseta, hay otras también, pero ahí ves que es para Joaquín específicamente, te tenés que registrar, ponés datos muy básicos, DNI, nombre, y de ahí ya podés ir participando en la subasta, muy sencillo, la verdad lo hicieron muy fácil para que la gente pueda participar. ¿Con cuánto dinero se puede empezar? Hoy ya estás, si hoy a la mañana lo día está en 50.000, sube de a cada 5.000, entonces creo que el valor de compra, si alguien dice, la quiero comprar, creo que está en 150.000, pero de a 5.000 es lo que sube la subasta. Todo este dinero va a ser enviado a Joaquín para que pueda continuar con su tratamiento. Así es, el 100% de los RKD va directo, vos entrás al site, ya está el propio link que él tiene, que la familia le armó para que vaya todo 100% directo a Joaquín. Bueno, seguís acercándote a diversas instituciones de la ciudad también para ayudar. Así es, estuvimos ayudando a Corpi hace un par de semanas, hicimos donaciones a chicos de menos de 12 años a través de los medios, así que sí, seguimos ayudando todo lo que se pueda. Creo que lo Joaquín es muy especial porque uno siempre tiende a separar los deportes, creo que fue un momento muy especial, muestra un montón de la humanidad, que independientemente de que sea futbolero, rugby, tenis, están todos prendidos para ayudar a Joaquín, así que me pareció una actitud muy linda que nosotros decimos sumarnos. ¿Está entre tus proyectos armar una fundación aquí en Olavarría? Estamos viendo, sí, de armar una fundación. La empresa Arcos y demás está en formación, y sí, ya estamos viendo en armar una fundación paralela a lo que es Arcos para seguir ayudando a instituciones. ¿Cómo va el proyecto de este lugar deportivo que están armando? Bueno, ahora hemos empezado a transitar a una muy buena velocidad, creo que el otro día en Corpi te dijimos que se había atrasado un poco por lluvia, bueno, por algunos temas que no se conseguían materiales a mediados de año, pero ahora es como que vamos a una muy buena velocidad. ¿En qué predio está ubicado? El predio va a estar en Trabajadores y Urquiza, justo en la rotonda. Bueno, ya es bastante importante el avance, ya se ve el segundo piso, ya creo que en 15 días ya va a estar tapado toda la fachada, y realmente es un predio imponente. Nos pareció un muy buen lugar para hacer un predio tan grande. La primera parte del predio va a tener media manzana, o sea, es un predio muy importante. Contanos qué va a tener este lugar. Bueno, en primer lugar vamos a tener 5 barra 6 canchas, vamos a tener 3 canchas de fútbol 5, 2 de fútbol 6, y las canchas de fútbol 5 en forma horizontal se puede hacer una de fútbol 7. Son todas medidas importantes, no canchas chicas, que a veces se da que las canchas son como muy justas, son todas una medida importante. Además va a tener un bar temático. Sí, en primer lugar vamos a inaugurar junto con las canchas un bar, bueno, Alan también ha adquirido varias camisetas, el espacio va a ser muy lindo, muy moderno, vamos a ofrecer una serie de comidas, y después más adelante, no mucho más, va a estar el primer piso, que ahí todavía estamos terminando de definir, a ver qué es lo que realmente va a estar funcionando, pero seguramente el hígado de la gastronomía.